Yo soy Eva Aijón Estoy enamorada de ese lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Mi tierra Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de ese lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Su quente Los brazos abiertos Me hacen sentir a diario La dicha que uno tiene ¡Eso es! Allí se encuentra la alegría ¡Ovigo! Allí la pena es compartida El duelo que yo he nacido Comparte entre sus hijos Mil ejemplos distintos ¡Yeah! Allí todos somos hermanos ¡Eso es! Porque hasta el mundo En abrigo Al fin y al mundo Conmigo Entre la gente hay muchas ganas De demostrar un gran cariño Para el extraño Soy el amigo Soy el amigo Estoy enamorada de mi país Enamorada Estoy enamorada de ese lugar Estoy enamorada Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Por aquí me voy a quedar Quiero decirte Quiero decirles que en la vida Las cosas más hermosas Se sienten en mi tierra ¡El Perú! ¡Si señor! ¡Si señor! ¡Si señor! ¡Si señor! ¡Si señor! Para el extraño Para el extraño Y el amigo Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada Estoy enamorada de mi país 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 ¡Si señor! ¡Si señor! ¿Preparados entonces para escuchar jurados? ¿Si? ¡Listos! Vamos a darle la bienvenida entonces a Mari Carmen ¡Marín! ¿Cómo está usted Mari Carmen? ¡Qué linda! ¡Ay el amor! ¡Contenta Adolfito! Buenas noches a todo el público lindo que siempre nos acompaña Un beso a todos en sus casas Muy bien Eva Estamos por el camino, me gustó mucho la voz el día de hoy Hay que tener cuidado en los saltos, hay que tener cuidadito ahí Por lo demás, todo muy bien Me gustaría que en los momentos de los guapeos, de las animaciones que tienes Vas con mucha más picardía, que se vea, que tienes más conexión con el público Para que no parezca como un libreto aprendido Por lo demás, muy bien Muchísimas gracias, Mari Carmen Marín Fernando Armas, ¿cómo le va? Muy bien Adolfo, muy buena noche a todo el país que nos está viendo Y parte del mundo también que nos sigue A Yo Soy aquí en Perú Definitivamente Sofía Conceta, el trabajo que está haciendo está dando resultados positivos La voz más parecida, te sientes más segura Estás disfrutando de lo que hace Bayón como lo disfruta ella Así es que, muy bien, dale más negrura, dale más sentimiento Muchas gracias Fernando Ricardo Morán, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Muy buenas noches Adolfo, buenas noches al público que nos acompaña aquí en el estudio Y buenas noches a los que están viendo desde sus casas Gracias por estar ahí Nuevamente voy a repetir lo que he dicho en algunas oportunidades Con algunos estudiantes de la escuela que participan en Yo Soy Cada gala, cada concierto, se nota que adquieren alguna habilidad nueva que los hace crecer Hoy día no ha sido la excepción para ti Sofía, siento que has engrosado la voz Eso te ayuda a que la voz se parezca más a la de Bayón Siento que has ganado peso escénico, que es algo que a ti te falta Tú tienes un... eres más ligera en el escenario Y Eva tiene una mejor plantada, tú tienes que conseguir esa plantada Y para ello te ha ayudado mucho Y esto es algo que muchas veces en los actores, el sastre que te has puesto, hasta eso ayuda Te ayuda a tener un cuerpo más presente en el escenario, más contundente Y eso te sirve para creer en el personaje Yo creo que hay que todavía que practicar más con la voz Para poder llegar a aquellos saltos que te dice Mari Carmen Y en algunos momentos en donde siento que te falta voz Para poder ser como de Bayón, pero es un buen progreso Muchísimas gracias señores del jurado Le pido que por favor tome asiento